Artistas, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes un tutorial más. Es importante saber que nosotros dibujamos, tenemos que tener conocimiento de la manera de cómo pintar, no solamente dibujar, porque hay personas que saben dibujar y no pintar y otras que saben pintar y no dibujar y otras, por supuesto, que tenemos la posibilidad de hacer ambas. Pero, todo esto es un proceso de trabajo, de ejercicios y de técnicas, ¿sí? Sobre todo con el tema del grafito. ¿Por qué? Porque un lápiz es lo que por lo regular siempre vamos a necesitar para poder realizar cualquier bosqueo o dibujo previo a pintarlo. Entonces, ¿cómo yo paso? De esto a esto, ¿sí? Porque es muy posible que muchos de nosotros diremos, bueno, yo también comencé haciendo trabajos o gráficas que se relacionan con este tipo de trazos. Pero luego pasé a este trazo mucho más limpio, mucho más fidedigno con el tema del proceso a dibujar. Entonces, es cuestión de ejercicios. No es difícil. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a comenzar por las retículas que ya sabemos cómo se hacen. Cada una es de 4x4, con una separación de un centímetro entre ellas. De todas maneras, si ustedes quieren ver de una forma más detallada cómo se realiza, pueden verlo en los tutoriales anteriores en los cuales hacíamos los ejercicios de color. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los materiales a utilizar, que son lápices grafito. Estos lápices grafito los podemos encontrar en cualquier tienda donde vendan útiles escolares o de pintura. Tenemos el 2B. Tenemos la utilización también de el 4B. Tenemos el 6B. Y tenemos el 8B. Cada uno de ellos mantiene una representación importante al momento de utilizarlos para poder ilustrar, pintar, dibujar en cualquier soporte. Y sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar también las cuadrículas. ¿Qué son las cuadrículas? La cuadrícula es una forma de hacer ejercicios que nos va a ayudar a determinar el trazo para degradar. Vamos a comenzar con el 2B. Este 2B es un lápiz que nos va a permitir hacer tonalidades mucho más suaves, por lo que de la misma manera, al empezar a hacer el ejercicio, nos fijaremos como este mantiene su suavidad, pero que luego comienza a cambiar gracias a la juxtaposición de trazos. Lo primero que tenemos que saber es la manera de cómo coger el lápiz. El lápiz siempre se coge de la mitad hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo lo cojo de la mitad hacia abajo, casi cerca de la punta, yo voy a presionar demasiado. Y lo que yo necesito es pintar suave. Entonces, cogiéndolo de la mitad hacia arriba, yo pinto con el borde del lápiz. Este borde del lápiz se denomina acuña. ¿Por qué pinto con el borde? Porque el borde me permitirá a mí hacer los trazos mucho más suaves y con las líneas bien unidas entre ellas. Entonces, comienzo desde la parte superior, voy bajando hacia los casilleros que están en la parte inferior. Cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba, en un sentido diagonal, genero líneas que van de un extremo al otro, procurando no salirme del cuadrante, comienzo a bajar el trazo. De esta forma. ¿Ok? No importa si no lo cubro totalmente, ya se van a dar cuenta por qué. Porque al final vamos a regresar al mismo cuadrante. Sigo bajando, manteniendo la misma modalidad de presión, yendo de un extremo al otro, procurando no salirme de los bordes del cuadrante, va a ser casi difícil, pero procuremos no hacerlo. Y así, en este sentido diagonal, lo voy a marcar por aquí, perfecto, una vez terminado el trazo pintado hasta el último cuadrante, manteniendo la misma modalidad de presión, cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba, pintando con el borde, yo he generado una tonalidad muy suave. Fíjense que aquí, en la parte superior, yo todavía tengo ciertos huecos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a volver a pasar sobre ellos, pero ya no puedo darme el lujo de hacer eso al final. Al final tengo que pintarlo totalmente, procurando no salirme del borde, y generando el trazo suave con el mismo que empecé. Porque sobre este ya no voy a volver a pasar. Entonces, ahora, regreso con el 2B, pero ya no hago el trazo diagonal en este sentido, si no lo hago en el otro sentido. De esta manera. Voy a girar un poco el cuaderno, para que ustedes puedan ver cómo se hace. Y yo tengo un poco más de destreza al manejar el lápiz. Cogiendo de la mitad hacia arriba, como les había dicho al principio, pintamos con el mismo borde. Generando las líneas bien unidas entre ellas. Manteniendo la misma modalidad de presión. Yendo de un extremo al otro, procurando no salirme del borde del cuadrante. Voy bajando cuadrado por cuadrado. En este cuadrante, que es el penúltimo, yo voy a generar los trazos lo más detallados posibles, porque sobre este ya no voy a volver a pasar. Solamente voy a llegar hasta aquí. Entonces, yendo de un extremo al otro, con los trazos bien unidos entre ellos. Pintando con el borde del lápiz, manteniendo la misma modalidad de presión. Haciendo suave los trazos. Yo cubro toda la cuadrícula. Ahí está. Entonces, vemos una valoración tonal distinta en relación al último. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que hice al principio con los trazos diagonales. Ahora voy a hacerlo de una forma distinta con el trazo vertical. Con los trazos hacia abajo. Fíjense cómo voy línea por línea, bien unidas entre ellas, como todo lo que ya dije al inicio. ¿Verdad? Manteniendo la misma modalidad de presión, cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba y pintando con el borde del lápiz. Lo vemos entonces. Aquí tenemos tres tipos de tonos. ¿Se dan cuenta? Y vamos a hacer un trazo más, pero esta vez en sentido horizontal. De esta forma. ¿Sí? En este momento lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es a cubrir otra vez todos los cuadrículas, pero con los trazos que van de izquierda a derecha. Como lo he repetido ya en otras ocasiones, yendo de un extremo al otro, de izquierda a derecha con los trazos bien unidos entre ellos, cogiendo el lápiz. Fíjense cómo cojo el lápiz para poder pintar con el borde del mismo, de la mitad hacia arriba y pintando con la cuña de ella. Voy de un extremo al otro. Procurando no salirme de las cuadrículas. Y voy a llegar hasta este cuadrante solamente. Fíjense cómo hay una valoración distinta al tono que está en la parte inferior de este. ¿Sí? Como yo ya generé los trazos que puedo realizar dentro de cada una de las cuadrículas, regreso al inicio con el trazo diagonal, pero ya no voy a llegar hasta aquí, sino uno menos. ¿Verdad? Como lo hice al inicio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahí está, se nota diferente al que está abajo entonces ahora hago diagonal en el otro sentido ahí está, nos fijamos que se ve un tono diferente y este de acá también repito el trazo vertical ok, entonces aquí nos damos cuenta cómo vamos de mayor a menor valoración tonal gracias a la juxtaposición de los trazos en el momento en que nosotros cruzamos el trazo del grafito generamos una juxtaposición que es poner un tono sobre otro, cruzado y eso hace pues que se genere en todo este degradé todo es cuestión de saber cómo coge el lápiz de la mitad hacia arriba pinto con el borde del lápiz no con la punta ok, vamos a hacer lo mismo con el lápiz 4B, 6B y 8B artistas, así es como debería de quedar su trabajo al momento de implementar todos los lápices en cada una de las retículas como yo lo hice al principio, comenzamos con el 2, avanzamos con el 4, con el 6 y con el 8 si ustedes se fijan, cada lápiz mantiene una intensidad distinta cada vez que aumenta el número de lápiz del 2B, 4B, 6B y 8B aumenta la intensidad del grafito y va a generar a mí muchísima más dureza el momento de hacer mis trazos entonces, para recapitular recuerden, cogemos el lápiz de la mitad hacia arriba pintamos con el borde del lápiz y como yo consigo la punta que sea más efectiva para poder pintar con ese borde pues con el estilete sacamos punta con el estilete recuerden siempre eso, por favor no con el sacapunta, porque el sacapunta me saca punta y yo no quiero pintar con la punta del lápiz ¿sí? entonces, haciendo este ejercicio comenzando con los trazos diagonales en un sentido después diagonal en el otro luego horizontal y después vertical avanzando hacia abajo cada vez que hago un trazo distinto dejo un casillero menos, un casillero menos, un casillero menos así como ya lo mostré al inicio del tutorial gracias a esto ustedes, con la práctica van a lograr conseguir este tipo de tonalidad implementada en los objetos vamos a pasar de esto a esto ¿ok? recuerden que la práctica es el maestro y por ende ustedes tienen que practicar más en la medida de lo posible para poder ser mejores ¿ok? nada más que decir me despido de todos los artistas espero verlos en una próxima ocasión nos vemos vamos a pasar de esto vamos a pasar de esto vamos a pasar de esto vamos a pasar de esto